Muy fuerte para la gente sumidera Claro que si, hoy tenemos el gusto de traer a los Llamadores de Cartagena Una gran, unos grandes personajes, un gran grupo musical Que siempre ha estado a la vanguardia Hoy están con nosotros los Llamadores de Cartagena Que tal, como están, buenas tardes, buenas noches, buenos días Buenas tardes, este, estamos aquí Está oscuro papá, está oscuro Es que depende, por eso dije, buenas tardes, buenas noches, buenos días Depende a la hora que nos vean Buenas noches, este, me da mucho gusto estar aquí con ustedes No, al contrario, bienvenido a ustedes No vayas a temblar mucho porque él tembló y se le rompieron los pantalones Así empiezan unos Es tu mami, es tu mami Saludos especiales Sí, los dos son mis hijos Perfecto Preséntese para que la gente la conozca Bueno, soy la representante y dueña del grupo Llamadores de Cartagena Traemos, bueno, ellos son mis hijos Él no tiene, como, tiene tres años que acaba de entrar al grupo Él ya tiene diez años Yo le veo como de veinte Bueno, tiene diez años que entró al grupo, ¿verdad? Y de ahí, pues, tenemos gente ya más grande Porque, pues, el grupo ya es de una trayectoria de treinta y ocho años Entonces, estamos hablando de gente mayor Pero para que a los jóvenes también les gustemos Pues traemos a gente joven también Para que la gente, la música, nada, no sea de antes sino de ahora Oiga, yo le quiero preguntar ¿Dónde nacen los Llamadores de Cartagena? ¿Dónde nacen? Bueno, nos hacemos en la delegación Iztapalapa En el pueblo de San Lorenzo Tezonco Con razón me decía ahí, el escorpión No hay saludos a mis vecinos Ahora, ¿por qué Llamadores de Cartagena? Porque tienen un nombre colombiano Son mexicanos Oiga, pero, falta que se presente joven No, pero es que lo quiero para mí Desde hace rato no lo dejan hablar Tú, mi amor, espérate ¿De dónde sale Llamadores de Cartagena el nombre? Bueno, el nombre sale en el ochenta y dos En el ochenta y uno y ochenta y dos Llegan los grupos de Colombia Entonces, aquí en México empezamos a salir Los grupos con la idea del acordeón Que nos empieza a gustar Y empezamos a buscar nombres colombianos Entre ellos, pues a mí se me gustó el nombre De Llamadores por los tamborcitos Y me viene la idea de que agarro Lo de Cartagena de Colombia Entonces, de ahí es como surgen los llamadores Se me hizo muy agradable el nombre de Llamadores de Cartagena Soy muy contagioso Y habla mucho de lo que es el país de Colombia La cumbia Ajá, de la cumbia Pero ahora sí, déjalo al chico de Nueva York Viene hasta de rodillas hasta Neza para hablar Y no lo dejan hablar, por favor Y los compró anoche, ¿eh? Anoche los compró ¿Qué sabes dónde andaba? Presentate, hermano ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Jonathan Alejandre Hijo de Amel Alejandre Amalia Cartagena Más conocida en redes sociales Llevo 11 años La trayectoria de Llamadores de Cartagena Ya integrándome al grupo Pero prácticamente pues toda mi vida, ¿no? Es que sí, es diferente estar arriba del escenario Que estar en una entrevista Que estar en un estudio Todo cambia, todo cambia Pero lo más importante es la esencia musical El ritmo que traen ustedes A pesar de la canción de Solaje y Tambor Mueve lo que mueve Traen un nuevo proyecto, vi Yo traigo algo nuevo, algo fresco Como bien lo dice La juventud que empieza a agarrar el nombre Me imagino que son los más jóvenes, ¿verdad? Sí, son los más jóvenes Ellos dos Pues que bailen Que bailen A ver un pasito colombiano Muevelo mi vida Muevelo mi amor Muevelo mi vida No, no, tú también, tú también, papá No, no, los dos Muevelo mi vida Los jóvenes sabrosos de Venga, un, dos Un, dos, tres Muevelo mi vida Muevelo mi amor Eso, no, fuera, no fuera perreo Porque en corto se para el joven Están igual que yo, sin pompis Es parte importante de que Obviamente están frescos, están jóvenes Ahorita con cinco meses sin salir al baile Si estuviera al escenario Pues anda uno como todavía como tieso, ¿no? De tanto de no poder bailar Pero su nueva propuesta Su música Le dan un pequeño giro A la música romántica Le están metiendo un poquito de historia a la música Ajá Por lo mismo de que cambia un poco el género Que entra Quisimos hacer un cambio de música De la letra De lo que luego nos pasa Bueno, no nada más a mí Sino a toda la gente Quisimos entrar en las casas No nada más en los bailes sonideros Quisimos entrar a las familias Con la música romántica Con la cumbia romántica Y pues no ha sido fácil mantenernos Sí, más que nada por el éxito que tuvieron las canciones Sonaje de tambor Pues es un clásico que toda la gente conoce Muevelo que muevelo Pues también la canción lo dice No, muevelo que muevelo O sea, hablan de ritmo O se siente la música Pero cambiar Reinventar un poquito el romanticismo Es un reto Aparte es muy difícil Me imagino que para ustedes como agrupación De repente Un éxito que tuvieron Sobrepasarlo Ajá Es un reto Este, fundamental Y yo creo que Me imagino que Los que llevan la cabeza de la agrupación Pues van a decir ¿Ahora qué hacemos, no? Pues sí, esa pregunta no las hacemos Pero yo creo que el público Es el que tiene la última palabra Nosotros vamos pensando Cada canción que hacemos Vamos pensando En que En ustedes, ¿no? En la gente que le agrade Y ya cuando sale a la radio O al aire Pues ya la gente es la que toma la decisión Ahora, me imagino Perdón, Mayín Porque te chocaba Compositores ¿A quiénes han agarrado Como compositores de los temas? De los compositores Ha sido el doctor Elías Y un compañero Que acaba de fallecer Pero ¿por qué un doctor? Él le va a poner El bisturí El doctor Elías Es de los Ángeles Azules El páncreas Y toda esa cosa ¿Por qué un doctor? Pero díganle ¿Quién es el doctor Elías? Para que la gente sepa Ah, bueno, es el director De Ángeles Azules Si no, es un doctor Va a hacer una canción Ahora ponle una vacuna Esa es su profesión Pero en sí Él se dedica más a la música Todos lo sabemos Claro Pero la gente no sabe A quién es el doctor Bueno, muchos sí Muchos no Pero dicen ¿Cómo un doctor va a ser compositor? No, el doctor Elías Es el dueño De los Ángeles Azules Ese que les hace Parte de su música Nos hizo en lo romántico Parte de la música Él y Filibert Bueno, el doctor Bueno, Elías Mejía Avante Y Filiberto Reyes Y su servidora Que soy la autora De Muévelo, Muévelo Y de la mayoría De mis canciones De llamadores De Cartagena Soy la autora El puro sabor El puro ritmo colombiano Ahora con esa nueva propuesta Con los nuevos chavos Que vienen Inyectándole Pues la Como dice usted ¿No? La juventud Para que digan No se quede atrás O sea, para que se vaya Empapando con la generación actual ¿No? Que es lo que ustedes quieren Con lo que Ya los jóvenes Traen otra idea ¿No? Por ejemplo Ahorita traemos la idea De meter Él me dice Hay que meter un clarinete O hay que meter un saxofón Pues es una cumbia Con reggaetón Y que se huele a toque Sí Tiene toda la finta de niga ¿No? Imagínate Que se viente una cumbia Bien reggaetonero Que estaría chingón Ah, estaría chingón Bueno, son ideas locas De uno, ¿no? No, pero Pues las ideas Son lo que funcionan Es lo que le digo Son ideas locas Se dan Se da la idea Y es que tiene que aprovecharlo Miren Figurado Figurazo Está papacito Está papacito Y tiene que estar Yo quiero preguntarles ¿Cómo han sobrepasado O sobrellevado Porque levanta uno la piedra Y sale un chorro De grupos Están de acuerdo Pero ¿Cómo han sobrepasado Esa etapa Donde los grupos de antaño Han tenido que brincar A los grupos de la actualidad? Bueno Este Yo creo que no vamos pensando Con la idea de brincarlos Sino con la idea De superarnos Y de seguir adelante Mantenernos Y mantenernos Es difícil, ¿eh? Sí Muy difícil Es muy difícil Pero Pues ya con la edad Vamos pensando En En no darnos por vencidos En algo que nos gusta Si cuando somos jóvenes A veces flaqueamos, ¿no? De dudar En lo que queremos Porque no me dejará mentir Mayín Para descubrir El hilo negro Está bien canijo Mayín Sí, no Es una situación muy difícil Pero Tienen la base ¿No? Que llegar a la magnitud Que llegó su música Es difícil Ellos llegaron Nada más Es volver a agarrar El helito Y volverse a colgar Y volver a echarle Porque Muchas veces Si el dicho lo dice bien ¿No? Lo importante no es llegar Sino mantenerse ¿No? Y han pasado los años Y la canción sigue ahí Y te dices cuenta La toca y luego La gente se para Ya está identificada Te trae recuerdos Muchas cosas bellas De la canción Pero ustedes son los Creadores La nueva generación Pero es parte De esa canción Y ahorita tienen La obligación De quitar esa imagen Y entrar Con el nuevo proyecto ¿No? Sí, así es O sea Entrar Bueno La gente anterior Pues todavía sigue ¿No? A la mitad Y ellos nuevos Que acaban de entrar Pero en sí Pues Hay mucha gente Que nos recuerda Todavía con Con el sello Que traíamos Y con el nuevo Sello que traemos Vamos a entrar En su gusto Porque se siente bien Gacho que nos digan Oye ¿Te acuerdas De este grupo? Y a uno se siente Viejito ¿Eh? Oye ¿Te acuerdas De esta canción? Dices Uy ya valió ¿No? Por eso se metió A esos muchachos Para que se actualice ¿No? Déjen de estudiar Y pónganse a cantar No lo dejan hablar También Ahora lo que queremos Meter es juventud Y experiencia ¿No? Para que Para que sea conjunto Para que sea todo Lo que es un molde Completo ¿Verdad? Más que nada La juventud Aprender de la experiencia Que ya viene Sobre todo La misma maqueta ¿No? Un mismo ritmo El estilo Claro Ya viene manejando Llamadores De hace bastantes años Pues ya poco a poquito Lo tienen que agarrar Porque lo tienen que agarrar Ya lo traen Traen a su mamá Que se ve que es la Que los traen tendidos Y pónganse abusados Pónganse abusados Porque Si no No comemos Y así es esto Si no se ponen la pila No avanzan Están jóvenes Tienen muchas ganas Tienen un gran nombre Una gran historia Y tienen el apoyo De los sonidos Que en su momento Les tocamos Y la seguimos tocando ¿Eh? Créalo Sí Créalo Que nosotros Luego de repente Dices Vamos a aventarnos Una clasiquita Y si Sacas Sonaje y tambor Y la gente se para Y te empiezas a emocionar Entonces ahorita Con los chavos Pues nada más Es cosa de pulirlos Poco a poco ¿No? Sí Así es Ya nada más Es que ellos Bueno De hecho desde pequeños Me los llevaba yo ¿No? A la tocada Los subía yo Y vámonos Nos vamos a trabajar Pero pues ya traen eso Ellos también De lo de la música Yo me acuerdo de Una fiesta de la radio Porque anteriormente Estaba yo en la que buena Ajá Una fiesta de la radio Que fue en el Zócalo Ajá Y fueron los llamadores De Cartagena Y prendieron A toda la banda Allá en el Zócalo Sí Así es Gracias a Dios En todas las fiestas De la radio Que nos invitaron Siempre la gente Nos aceptó Siempre nos han apoyado Y pues no hay Ni palabras Para decir Y para decirte Mayín Que iban Alternando Con Bronco Brindis Iba Si no mal recuerdo Era Caballo Dorado Ajá Iban los llamadores De Cartagena Aquella fiesta De la radio Que fue en el Zócalo Capitalino Y llegaron los llamadores De Cartagena Con sonaje y tambor Y prendieron A la banda del Zócalo Te digo que fue un momento Boom 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 Y ahí está El nombre ahí está La música ahí está Nada más es volverse A meter de lleno Y ahorita con la nueva Generación que traen Pues poco a poquito Tienen que llegar No se desesperen Si ahorita tenemos Una gira argentina Bueno ya la teníamos Pero ven que lo de la pandemia Entró así De repente Nos pararon Todo se paró Ya teníamos la gira Este Argentina Y a Estados Unidos Y a Costa Rica Ajá Ya teníamos la gira Pero bueno Ahorita nos dice El empresario Que pasando esto O que más o menos Que ya haya pasado Libremente Ya este Estaremos allá Y hay que reconocer Que Costa Rica Es una tierra De vivis Son ídolos Allá en Costa Rica Los vivis Y para llegar A triunfar En Costa Rica La verdad es que Enhorabuena Un aplauso Para los llamadores De Cartagena Un aplauso Papantla Pues sigan echando Muchas ganas No flojen Échenle ganas Aprovechen Las redes sociales A los sonidos Que estamos ahí Apoyándolos Por cierto Que redes sociales Trabajan para que La gente los encuentre Los busque Conozcan más de ustedes Este En Facebook Nos encontramos Como Llamadores de Cartagena Y Amalia Cartagena Y en Youtube Llamadores de Cartagena Perfecto Joven Este Whatsapp 55 71 64 35 93 Ahora cántate Y es que te quiero Es el otro Ese no soy yo Ese no soy yo Chucho Saludos a Chucho Algo que quieran agregar Con toda la confianza Aquí la gente Está con nosotros Esto está grabado Se va a editar Se va a subir Chingón Sonidos.net Si volé todo el lunes Haciendo Estas grandes entrevistas Con estos grandes personajes Bueno le voy a mandar Un saludo A la changua Al señor Ramón Rojo Que siempre tuvimos Su apoyo A la conga De Pedro Perea Ariel Pérez Y a todos Los son A Mayín Con el Siboney Y a todos Los sonidos Que siempre nos han apoyado Así como todos Los clubes de bailes Les damos las gracias Joven Ya no hable tanto Cada rato Le da el micrófono Y se lo vuelve a quitar Le da el micrófono Y se lo vuelve a quitar A ver Dites algo Y también agradecer A todos los estados Que nos están apoyando Como San Luis Guanajuato Monclova Que son estados Que siempre Hemos estado Permanente allá Y es como nuestra casa Nos reciben Con las puertas abiertas Y Sí, sí, sí Conozco por allá Monterrey, Puebla Monterrey, Colombia Ya se sienten también Colombianos allá Pues que chévere De verdad que nos dio un gusto Revivir Y hacer esta nueva propuesta Su nueva música Aquí está el espacio Cuando gusten Ahí está un chicle Que sí está muy mal Niño Bueno pues ya nos tenemos que ir Porque el tiempo se nos acabó Despídense de la banda Amigo por favor Bueno Muchas gracias a todos Espero que se Hayan divertido esta tarde Esta noche Esta noche Dos días Tarde, día, noche Exacto Y agradecer nuevamente A los unideros Gillo Chibone Mayin Su amigo Barraco Chicho González Rico Tobar Que está a este lado Gabriel Palabox Gabriel Todos los unideros Que esperen nos sigan apoyando Y con este nuevo tema Eso Eso fue todo Eso es todo amigos Ya me hiciste llorar Y a toda la gente Que nos sigue en Facebook Oigan de verdad Mayin Si me lo permites Yo quiero Este Desearles Pues no éxito Porque ya lo tienen Porque es un hombre Que ha estado en la cúspide Ha estado en los En los grandes peldaños De la música colombiana Y que bueno Que un grupo mexicano Como ellos Retomen ese ambiente Y ese sabor De la costa De Colombia Bueno Les agradezco Y que Hayan pasado Una bonita noche Y esperen lo nuevo De Llamadores de Cartagena Esperamos su apoyo Perfecto Un aplauso A los Llamadores de Cartagena Por favor Esteban le presenta Sonideros Net Gillo de la calle Oigan y yo Quiero recomendarles Que la gente que nos ve O nos escucha A través de la Z Que sigan a mi carnal Mayin Un nombre que ha hecho Mucho por los sonidos Y por el ambiente Con viambero Aplauso para los cartagenes Los Llamadores de Cartagena Los Llamadores Y Los Cartagenes de Llamadora Ya nos vamos muchachos Muchas gracias Nos vemos el lunes Recuerden Luego de la noche Si volé presenta Sonideros Net DJ Mayin Si volé Gillo de la calle Dame monitor papi A vos agradecer Gracias Llamadores de Cartagena Gracias Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Sonideros.net